¡Hola familia! Espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Y les tengo que contar, este video acaba de cambiar dos veces. Primero, iba a hacer solamente un tutorial con esta paleta, ya que yo uso un montón de paletas, entonces dije, bueno, puedo hacer un maquillaje solamente con una paleta. Y después era de que, bueno, ¿por qué no hago todo el tutorial, todo el maquillaje, que sea de L'Oreal? Y ahorita que vi que tengo la paleta de Too Faced, porque dicen que esta es como un dupe, este, más o menos, y la verdad que sí se parecen. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hago un video de como maquillaje alta gama, veces barato? Entonces de un lado va a ser como maquillaje alta gama y así, y de otro lado maquillaje de farmacia, maquillaje económico. Tengo de los dos, me gustan mucho como algunos productos de alta gama, como también amo algunos productos de farmacia, entonces sí, yo tengo de los dos, tengo de todo un poco. Esta paleta de L'Oreal supuestamente es el dupe de esta, de Too Faced, la Sweet Peach, que las dos huelen a durazno y huelen muy rico, yo amo el aroma. Esta huele tan, tan rico y esta huele igual. Esta también huele delicioso, yo siento que las dos huelen igual. Sí, la verdad no hay mucha diferencia. Entonces, como pueden ver, sí se parecen, yo creo que sí se parecen. Tal vez los tonos no son idénticos, pero siento que sí se parecen muchísimos. Y de verdad, espero que este video salga bien, que este maquillaje salga bien, porque después de aquí sí tengo a un lado que ir. Entonces, espero por mi bien que esto salga bien. Voy a empezar a poner este corrector de Too Faced. Este lo voy a usar en los dos lados. Lo voy a usar como una prebase, unos puntitos, y lo voy a difuminar. Y de Too Faced voy a tomar esta sombra de aquí, y lo comienzo a aplicar en el hueso de la ceja. Y ahora de la paleta de L'Oreal voy a tomar esta de aquí, que esta, como pueden ver, ya tocó fondo. Y también lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Con la misma brochita voy a tomar esta sombra de aquí, esta sombra rosadita. Y esta la estaré aplicando en la cuenca. Y voy difuminando. Pero es una sombra muy suavecita. Pero bueno. Y la de L'Oreal estaré tomando esta de aquí. Esta de L'Oreal es un poquito más clarita. Pero sí, creo que está bien. Vamos bien hasta ahorita. Les acerqué más, creo que ahí está mejor. Y ahora a ver qué sombra tomamos. Estaré tomando un poquito de esta sombra. Y la estaré aplicando en todo el párpado móvil. Y esta sombra, la de Too Faced, es como más cafecita. Y la de L'Oreal es como más tirando a rojo. Así que eso me tiene nerviosa. Familia, estoy tratando de hacer algo simple. Porque como les comenté, después de este video tengo a dónde ir. Y no quiero estar, o sea, no quería hacer un maquillaje así súper loco. Estoy limpiando la brochita. Y bueno, ahora vamos a tomar esta. Esta es la de L'Oreal. Y como ven, esta es más tirando a rojo. Esta es más oscura. Esta es mucho más oscura. Pero la puedo arreglar. Espero que la pueda arreglar. Entonces, bueno, aplico esto en todo el párpado. Por Dios, va a parecer una loca. Estoy tomando una sombra más clarita de L'Oreal. Ah, esta sí queda. Ok, sí. Ya así se ve mucho mejor. Sí, ya lo arreglo. Con una brochita más chiquita voy a difuminar los bordes. Así que tomo un poquito más de las sombras. Y ahora simplemente voy a difuminar. Sí, ya difuminada hace un cambio total. Tomo una brochita plana. La voy a humedecer un poquito. Y tomaré una sombra clarita. Déjenme ver cuál se parece más aquí. Y la estaré aplicando en el centro, pero muy poquito. Así. Esta de aquí. Espero que se parezca. Ok, sí. Ok. Y lo estaré haciendo un poquito más intenso en la esquinita. En la esquinita externa. Así que a ver cuál es el que se parece a este. Déjenme ver. Quiero marcar un poquito más la cuenca. Así que estoy tomando esa otra sombra. Según yo, algo muy natural. Y miren, aquí estoy. Haciéndolo más intenso. Esta sombra de L'Oreal pigmenta mucho. Así que tomo muy poquito. Voy a pasar al delineador. Voy a usar este mismo en los dos ojos. Me apliqué el delineador, la máscara de pestañas, las pestañas postizas, la base, corrector, polvo y aceite de todo esto. Y bueno, vamos a seguir. La verdad siento que el look de ojos sí se parece mucho. Al principio yo estaba muy muy asustada. Pero no, sí se parece mucho. Solamente la sombra en el medio. Sí siento que se ven un poquito diferentes. Pero muy muy poquito. Este es como más tirado a dorado. Pero muy poquito. O sea, muy muy poquito. Las dos sombras las usé con la brochita un poquito mojada. Y vamos a aplicar sombra en el párpado inferior. Aquí con mi papelito limpiando brochas. Esto es muy chistoso. Ok, vamos a utilizar esta sombra de aquí. Estas dos sombras de verdad son muy parecidas. Esta, la de L'Oreal, siento que pigmenta más. Y vamos a pasar al bronceador. De este lado estaré utilizando el Hoola de Benefit. Y del otro lado voy a utilizar este de White & Wild. Que este también fue uno de mis favoritos por mucho mucho tiempo. No sé por qué lo dejé de usar. Ah, bueno, por el Hoola yo creo. Pero ese me encantaba. Familia, limpio todas las brochas. No crean que así las vuelvo a usar. Y bueno. Ok. Vamos a hacer este lado. Este creo que es un poquito más oscuro. Este de White & Wild creo que es un poquito más oscuro. Déjenme decirles que yo los veo igual. Ya voy a ver cuando pasen las imágenes en la computadora cómo se ven. Pero así yo en el espejo yo los veo igual. Y de iluminador de este lado estaré utilizando el Champagne Pop de Becca. Y de este el Master Chrome de Maybelline. Para mí estos dos iluminadores son casi idénticos. O sea, solamente el tono es un poquito diferente. ¡Qué preciosidad! Ahora el Master Chrome de Maybelline. ¿Ven? O sea, yo siento que son demasiado idénticos. De rubores que estaré utilizando de este lado el de Too Faced. Y de este no sé cómo pronunciar esta marca. Se los escribo por aquí. Pero bueno, estos rubores siento que son muy parecidos. Solamente estoy poniendo muy poquito. Yo los veo igual. Ya ustedes me van a dejar saber en los comentarios qué opinan. Y me voy a hacer los labios. Me voy a pintar los labios. Saré utilizando este delineador de NYX. Y también con un labial de MAC. Y yo estoy en shock. No puedo creer que quedó exactamente igual. Y que fueron productos diferentes. En serio, estoy... No, o sea, es que no sé ni qué les puedo decir. No puedo creer que lo logré. En serio, yo pensé que iba a ser como un fail. Que no me iba a quedar bien. O que se iban a ver diferentes. Pero están igualitos. O sea, yo me veo al espejo y los veo iguales. Así que familia, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme en los comentarios qué piensan. Si les gustó, si o no. También los quiero invitar a que me sigan por Instagram. Que mi Instagram es Cassandra Suárez. Y estoy por ahí todo el tiempo. Así que los estaré esperando por allá. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!